¿Qué es la vacunación contra la fiebre hemorrágica? Desde el hospital instan a la población de riesgo a vacunarse. Días atrás falleció un hombre que hacía trabajos en distintos campos de la zona. El intendente Matías Chales junto a Verónica Cartón y Mariela Santana del área de enfermería del hospital brindan los detalles sobre la campaña de vacunación y su importancia. A raíz de los hechos recientes ocurridos en Cañada y en la región, estamos dando información sobre la posibilidad de cumplir con la vacuna de calendario de la fiebre hemorrágica argentina que está disponible, hay más de 2.000 dosis en el hospital San José y en los dispensarios, en los distintos CAPS, en los centros de atención primaria de salud de la ciudad para que puedan concurrir, sobre todo, los adultos de más de 15 años hasta 65 años de edad. ¿Qué nos podés informar sobre esta vacuna? ¿A qué personas está destinada? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Como decía Matías recién, vamos a reforzar lo que es la dosis de fiebre hemorrágica teniendo en cuenta que es una vacuna que se coloca en el calendario a partir de los 15 años hasta los 65, como refería él. Solamente que vamos a ampliar un poquito los días y horarios. En el Hospital San José vamos a estar vacunando lo que es el mes de enero, todos los días, a libre demanda, de forma espontánea, no tienen que sacar turno como habitamos a veces hacer con otras vacunas. Ante cualquier consulta se pueden llegar al vacunatorio, pero vamos a estar de lunes a viernes, de 7 a 13, por el resto que queda de enero, que serán unas dos semanas, todos los días. Y en los centros de salud, bueno, después vamos a informar los días que tienen de disposición solamente para esa vacuna y bueno, ante cualquier consulta nos van informando como hacen siempre. Tienen que tener en cuenta que es una vacuna que se coloca sola, tenemos que dejar pasar un mes de haber recibido cualquier otra dosis, puede generar un poquito de síntomas, fiebre, un poquito de malestar general y nada más. ¿Qué complicaciones puede traer no aplicarse esta vacuna y qué es lo que previene? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, como estamos diciendo, es una vacuna que es una vacuna viral, más conocida como el mal de los rastrojos, es a través de un roedor, un ratón maicero. Tenemos que tener una buena higiene de manos, tratar de cualquier manipulación, lo que es en el campo, por la zona endémica en la que estamos viviendo, es habitual que aparezcan estos casos, por eso es que se refuerza de calendario en lo que es la provincia de Santa Fe. Como consecuencia, es una vacuna que se puede colocar sin ningún problema. Hay pacientes con factores de riesgo, bueno, que se pueden acercar y preguntar si la pueden recibir o no, pero como complicaciones se puede evitar a través de una vacuna. Buenos días. ¿Qué sector serían los que cuentan con factores de riesgo? Bueno, los pacientes que no pueden recibir la vacuna son la gente mayor de 65 años, embarazadas, buscando quedar embarazadas, amamantando y personas que están anticoaguladas. Esos son el grupo en general que no puede recibir esta vacuna. ¿Tienen un seguimiento de la cantidad de personas que se acercan de la ciudad a colocarse esta vacuna, un porcentaje de los que ya pasaron y de lo que resta? Lo que es en Cañada de Gómez ya se viene trabajando con vacunas de fiebre hemorrágica, más que todo en las fábricas de muebles, en otras determinadas empresas, donde se manipula mucho lo que es la acumulación de maderas o de cartones. Se viene trabajando con anterioridad. O sea que el grupo de Cañada de Gómez y Gómez y de la población tenemos un gran porcentaje vacunados. Y bueno, ya aparte reforzando que es de calendario. ¿Y con qué frecuencia se aplica? ¿O es solo una vez? Se coloca como única vez en la vida, sí. Esto es importante también sumar a toda la gente que hace trabajos rurales, además de las empresas que tienen acopio de materiales, donde pueden encontrarse los roedores que son los transmisores de esta enfermedad. Y fundamentalmente a los mayores, los jóvenes mayores de 15 años, que se acerquen, que las chicas les van a explicar si tienen dudas, porque bueno, son los que inician de hace rato, desde los 11 años, que no se colocan vacunas y es como que tienen prioridad y la necesidad, sobre todo si están expuestos a estos factores, es importante prevenirlo. Y obviamente con la vacuna, que es gratuita, que como explicaron las chicas, es de rápida colocación, sin mayores dificultades, siempre es mejor prevenir, sobre todo en este momento del año, donde hubo algunos casos, es importante reforzar, prevenir, trabajar, por eso estamos haciendo estas gestiones a nivel provincial con el Ministerio de Salud de la Provincia y el Hospital San José, para cubrir todo lo que es la población de Cañada de Gómez. Sobre los casos que ocurrieron en nuestra ciudad, ¿pueden brindar información sin compartir datos personales de las personas, obviamente? Nosotros, como parte del vacunatorio, en realidad desconocemos cómo fue en realidad la situación del caso, ¿por qué? Porque era una persona que vivía en Funes, o sea, se generó los síntomas trabajando en Cañada de Gómez y su derivación fue a Rosario, si no es que... Si, no es un habitante en Cañada de Gómez. Exacto, no es propio de nuestra localidad, donde podemos hacer un seguimiento más cercano. Para estar atentos, ¿cuáles serían los síntomas que pueden aparecer? Los síntomas pueden ser cefalea, mucho dolor muscular, mucho dolor articular, podemos tener náuseas, vómitos, se pueden confundir con otras enfermedades virales, puede ser también confundido con dengue, con otras enfermedades habituales de esta época también, o sea, estamos muy expuestos al calor, a veces sentimos malestar general, y bueno, siempre es importante prevenir, como venimos diciendo, a través de las vacunas para ir descartando también otras posibilidades de enfermedades.